Atención país, atención mi gente de Facebook, escuchemos esto de Guido Gómez Mazara, lo veníamos diciendo, el gran peligro de gobernar con el enemigo dentro de tu casa, saludo a la gente del aeropuerto, saludo Jenny Berenice, todo eso y mucho más. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno está durmiendo con sus enemigos, yo lo que estoy diciendo es que el gobierno está durmiendo con sus enemigos, claro, en muchas áreas, que bueno, el gobierno está durmiendo con sus enemigos, que bueno, todos los días. Todavía hoy, 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 en la guardia, en la policía, hay demasiada gente vinculada al PLD, ¿cuál es el riesgo de eso? Ahí existen dos riesgos terribles. El primero, de que como no tienen apego a los institucionales y tienen un sentido de partido, el anterior, no cumplan con su labor, con el nivel de vitalidad y responsabilidad. Y digo yo, se constituyan en entes sediciosos, no por un acto de conspiración, sino por rendirle lealtad a quien los hizo ricos. Porque ese grupo de militares opulento le debe su opulencia a quien al PLD. Primer riesgo. Segundo riesgo. Bueno. La señal que le enviamos a los otros, ¿qué habrá de acontecer? Que cada vez que se toque una tecla respecto de procesos penales o de cualquier naturaleza concernientes al combate de la corrupción, cuando emerge una figura, ¿esa figura tiene vínculos con el viejo partido? No. ¿Con el PRM? No. Tiene vínculos con el anterior gobierno. Tiene una lealtad con el anterior gobierno. Y mucha de esa gente sopla, pasa información. Y oigan, el ministro de Defensa, muy buen amigo, Carlos Díaz-Moz. Tiene la experiencia acumulada. Pero sabe perfectamente que en muchos casos él está durmiendo con el enemigo. Miren, miren esta partecita, señores. Por favor, ruédenme el video. Ruédenme el video. Miren, miren. Y mismo sabiendo. Todos lo sabíamos. Muchas de las cosas que le han pasado a la administración de Abinader, con el caso de Juan Carlos Rubio, ahí en Sestul. Como el caso de otros altos militares en distintas instituciones, que ya ustedes saben la estructura que tenían, estaban ahí, quedaban ahí. Y la gente de la administración de Luis Abinader lo sabían, y sabían los vínculos de esas personas con el PLD. Y en estos 48.000 kilómetros cuadrados, se sabe hasta quién estornudó allí. Lo sabían, sabían todo, pero lo dejaron ahí. Consecuencia, todavía lo que está pasando no es nada. Vamos a escuchar de otros altos militares que se suman a esto de gobernar con el enemigo en la casa. Aquí en Facebook. ¿Quién nos garantiza que las cosas desde el punto de vista de lo institucional que hace el gobierno o los mandos militares no lo conozcan los adversarios políticos del presidente de la república o del partido? Entonces, eso hay que comunicarlo. ¿Por qué? Porque el sentido del cambio, el cambio no ha llegado a las Fuerzas Armadas. El cambio comienzo en las Fuerzas Armadas, pero no ha llegado. Porque hay mucha gente que no se siente comprometida. ¿Por qué? Porque ha dicho, oh, pero yo estoy viendo a quien me perseguía todavía con mando y con responsabilidad. Y eso desestimula, eso perturba y, por qué no decirlo, molesta. Y el desafío no es, reitero, tener un club de sucubos, tener gente con sentido de responsabilidad. Ejemplos, porque siempre ilustran. Oh, pero Pérez Sánchez, que era un activista del PLD, activista del PLD, estaba en la policía. ¿Y cómo se desplaza? Debieron esperar que una situación de investigación explotara, lo vinculara, para suspenderlo. Había que llegar ahí. No existe la intuición, la inteligencia, la información, el sentido común para eso. Gracias, Guido. Canal de Guido. Pueden seguirlo ahí también. Antes, yo no pude iniciar este programa, o darle seguimiento a este programa segmentado que hacemos sin día libre. Aquí no importa que sea domingo, sábado, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en donde quiera que estamos. No, aquí caminamos al compás de la información. 24-7, como dicen. No puedo hacer este comentario sin antes felicitar a todas esas damas hermosas que están ahí viéndonos y que están celebrando su maravilloso día, el Día de las Madres. Oye, ya hicimos un video especial de ellas, pero yo mismo no me lo auto perdonaría hacer un segmento de programa sin felicitar a todas esas damas hermosas. Miren, familia, lo de Jenny Berenice ayer. Todo esto se suma a las distintas historias que hemos estado, de las cuales no hemos estado haciendo eco. Ya ustedes la conocen. Yo creo que lo hemos mencionado tanto, que ya seguro uno se acuesta a dormir y sueña con eso. Hay un avión, aeropuerto, hay esto, aquello, hay esto, aquello, hay esto, aquello. Yo lo venía diciendo, lo dije en el primer video que hice sobre el caso del aeropuerto. Yo lo dije, ya comenzaron los manguitos maduros a caerse. Ya comenzaron los altos generales a remeniar la mata. Comiencen a caer. Luis Sabinadea se fue. Y se va de viaje a Ecuador, me parece. Sí, a la toma de posesión allá del presidente. Entonces, ese mismo día, le apagan el aeropuerto. Y le dejan dos carritos allí en la montaña. En la Isabel de Torre, ahí. Fuap. Una noche casi completa. En el teleférico de Puerto Plata. Yo no estoy diciendo que eso esté... Pero, por decir algo, ¿no? Después se vienen sumando unos que otros pequeños detalles. Y hasta simples detalles. Como cuando le pincharon la goma al carro presidencial. Cosita tan simple como esa. Y ahora esto. Más lo que venía sonando de Miriam Germán. Esto es un aviso. Esto no... Ahí no va a pasar nada. Pues ahí no va a pasar nada. No hay... No hay condiciones. Ni siquiera históricas para que pueda pasar algo en contra de personalidades. De la talla. De Wilson Camacho. De Jenny Berenice. De Miriam Germán. Del mismo Luis. De la misma administración de Luis. En contra. No. Pero esa gente de tanto poder económico en el empresariado. Y de tanto poder político. Que hoy ven en riesgo su futura libertad. Está mandándole una señal. Se la están mandando a Luis Abinader. Se la están mandando a Miriam Germán. Se la están mandando. Es mandándole una señal. Es diciéndole. Miren de lo que podríamos ser capaces. Si ustedes siguen apretándonos la tuerca. Como dice la canción. Si sigue apretando la tuerca. Se puede romper la roca. Si sigue apretando la tuerca. Se puede romper la roca. Oye pero eso da para un titular de un editorial de un artículo. Se lo están diciendo. Es mandándole una señal. Sin. Suave. Suave. Ahora. Le toca al Ministerio Público. Le toca a la Procuraduría. Le toca a Luis Abinader enfrentarse. Porque ellos están así. Es una columna que ellos tienen en contra. Porque fíjense. Yo digo. Porque el PRM tiene mucha gente que quiere el retroceso. Sí. Claro. Que llegaron ahí. Invirtieron millones de pesos. Y llegaron ahí para hacer lo mismo que hizo el PLD. O peor. Pero hay gente que son serias. Y hay gente que son buenas. Y que están comprometidos. Con la patria. Y comprometidos con verdadero cambio. Y uno puede citar algunos nombres. De los que han formado una columna así. Para no dejar pasar a nadie. Y uno pone ahí al principal ahí en el medio. A Luis Abinader. Uno pone a Milagros Hermán ahí al lado. Uno pone a Eduardo Estrella ahí. Uno pone a Farid aquí. Con todos los efectos del mundo. Antonio Taver aquí. Uno pone a... Bueno. Son tantos. Porque son muchos. Y ellos te forman una columna. Para enfrentar más. Una columna que viene reforzada. Con esos nuevos directores. Carlos Pimentel. La gente de Compre Contrataciones. El mismo Wilson Camacho. Jenny Berenice. Miriam Germán. Y es una columna así grande. Fuerte. Que se le pone de frente. A todos esos. Corrullac tú sabes. Del PRM. Que quisieran destruir esa columna. Y darle para allá. Y solté su caballo. A coger. A correr. Se ha dicho. Como dice. Decía el narrador. A correr fanático. O a robar fanático. Y se le han puesto de frente. Y así. Y no lo dejan pasar. Entonces. Está ese grupo de empresariado. Ocho pa sangre. Que quieren entrar. Ustedes saben. Están los de la vieja administración. Que no quiere que se le toquen. Y ahí hay muchos. Grandes empresarios. Ex funcionarios. De altísimo nivel. Y están. La gente nueva del PRM. Que quieren unirse a ello. Y entrar. Y destruir esa columna. Entonces le toca. A Luis. Le toca a Miriam Germán. Almar bien ese muñeco. Para enfrentar a esa gente. Esta información. Que salió así. Que se enteraron. Gente con muchilora. Eddie Feble. Que fue uno de los primeros. Que lanzaron la información. La gente de acento. Eso fue filtrado. Eso fue la gente del Ministerio Público. Que se lo mandaron directamente. Porque eso se hubiese quedado ahí. Si el equipo de inteligencia. Decide dejar eso ahí. Que nadie. Pasó esto. Y ahí no sale. Pero eso se filtró. Eso salió a los medios. Y salió con una intención. Que la misma señal. Que le están mandando. Esos empresarios. Y esos militares. Y esos ex funcionarios. A la administración de Luis. Y al Ministerio Público. Ellos se la devolvieron para atrás. Le dijimos. Lo tenemos aquí. Como dice Freddy Geraldo. Tan rodeado. Están rodeado. Lo tenemos aquí. Ustedes nos mandaron eso. Nosotros les respondemos. Aquí están. Y van a tener que hablar. Entonces ya el Ministerio Público. Tiene que resolver. Porque eso se filtró. Ellos tienen que dar una respuesta. Ellos tienen que dar una respuesta. Y decir. Tenemos. A tantas personas. Y esa persona. Mire. Para. Para un suceso. De esa magnitud. De tratar de atentar. Contra un. Una directora. De persecución. De la corrupción. Como es el caso. De Jenny Berenice. De una figura. De esa talla. Y una figura. Sobre todo. Que cuenta con. Una de las figuras. Con más. Popularidad. Con más favor. Del cariño. De la gente. Y es respeto. Sobre todo. Del pueblo. Oye. Tú tienes que tener. Eñeca. Aquí en la cabeza. Para tú atentar. Contra alguien así. Tú tienes que ser. Un. Parte del. De galloloquismo. Eñeca. Tiene que ser. Una persona. Con fuerte. Porque. Que eso. Saben. Que lo va. Además. Que Washington. Está del otro lado. Cuando se meten. A esa área. China. Está del otro lado. Washington. Está del otro lado. Y esa gente. No cogen corte. Con eso. Si usted. Trata de atentar. Contra. Una administración. Que ellos reconocen. Como que. Ganó. De manera lícita. Que estos. Que aquellos. Que los reconocen. Y son aliados. Tú no te estás metiendo. Tan solo. Contra Jenny Berenice. Ni contra Wilson Camacho. Ni Miriam. Ni tampoco. Contra Luis Sabinadel. Te estás metiendo. Contra. Siete millones. De dominicanos. Tú te estás metiendo. Con lo de. Con lo del lado. Tú te estás metiendo. Con China. Entonces. Eso. Eso es muy delicado. Y hay que tener mucha cuenta. Con eso. Yo no creo. Que una cabeza pensante. Puede estar detrás. De esos muchachos. Que supuestamente. Tienen arrestado. Y que son. Responsable de eso. Porque se va a llegar a ello. O tal vez lo hicieron. A propósito. Lo hicieron así. Con esa intención. Para mandarle la señal. Y que eso. Quedara así. Vamos a mandarle la señal. De lo que somos capaces. Si nos siguen persiguiendo. No persiguiendo. Porque esto es una persecución. Si tratan de tocar. Nuestros intereses. El ministerio público. Le devolvió. Con la misma. Que ellos tiraron. Así mismo. Se la devolvieron. Para que le explotaran la cara. Esa bola. Que ellos tiraron. Fum. Y que vienen tirando. Porque ellos vienen tirando. Al pasito. Con el problema del agua. Con el problema del aeropuerto. Con esto. Con aquello. Vienen tirando la bola. Mandándole la señal. Miren de lo que somos capaces. Ahora se la devolvieron. Porque ahora el ministerio público. Tiene que dar una respuesta. Y de si fueron ellos. Y quien lo mandó. Y quien está. Porque para un caso así. Detrás de esa. De estos dos o tres muchachitos. Que agarraran ahí. Tienen que haber altos militares. Y detrás de ellos. Detrás de ellos. En el papel intelectual. Tienen que ser mucho más grandes. Y detrás de esa gente. Ahí es que están los verdaderos tutumpones. Ahí es que están los verdaderos tutumpones. Ahí es que están los super mega empresarios. Posible. Ex. Altos. Altos. Generales. Sea la espera. La parte más alta. Y que le están mandando una señal a esta gente. Gracias. Gracias. Ese fue nuestro espacio de hoy. Quisimos. Es lastimoso que hablemos de esto. En un momento donde se celebra un día tan maravilloso. Como el Día de las Madres. Pero. No se podía dejar pasar por alto. Y prepárense mañana. Que mañana te deberán. Cuando Guido. Tire la bola. Le voy. Porque me criticaron ahorita. Dijeron. No. Que tú dijiste. Ayer. Que esto. Que aquello. Que. Pero por qué tú no dices. Qué es lo que va a pasar mañana. Qué es lo que va a pasar mañana. Que se va a denunciar. La. El mismo entramado. Que tenía Adán Cáceres. Pero de otra institución. Y con otro. Ex director. Y que se le dio continuidad. Con esta gente. También. Que nombraban un agente. Y lo ponían a cobrar 75 mil o 50 mil pesos. Y esa persona. Solamente se quedaba con un 20 por ciento. Un 25 por ciento. Eso es lo que va a pasar mañana. Pero nosotros se lo veníamos diciendo. El problema de Adán Cáceres. Va a destapar lo que está pasando. En muchísimas instituciones más. En muchas instituciones más. Eso va a pasar mañana. Se va a descubrir. Ustedes van a ver. Y van a tener que investigarlo. Porque están todas las pruebas. Se va a depositar con los testigos. Con las grabaciones. Con todas las pruebas. Para que el Ministerio Público. Vaya de robo. Pa. Este es el director. Esta es la institución. Esta gente. Tenían tantos empleados. Que lo ascendían. Y le subían el salario. Y cobran tanto. Y esa persona. Pa. Y eso iba. A otra cuenta de banco. Juntos. Entre ustedes y nosotros. Se puede lograr el cambio. Porque un pueblo. Solamente lo cambia a un pueblo. Y esto es así. Es unido. Y no podemos sacarle el guante. Por más que nos ofrezcan. Por más que no. Que quieran comprar. Hay que. Seguir ahí. Pa. 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 mi gente de Facebook, de Instagram, gracias de todas nuestras redes sociales, si todavía no nos sigue, síganos, y obviamente estamos también en el canal de YouTube, ahí usted se suscribe, y aquí estamos siempre ¿no? tratando de caminar al compás de la información y a un solo clic de distancia